Bienvenidos a The Morning Big Catch Up, donde hoy tenemos muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo en este extraño mundo, que suceden cosas que son sorprenderte. Supera la ficción. Bueno, pero vamos a arrancar de una. Nos toca. Y tengo aquí a mi derecha a Diego Vicos, listo para decir el primer titular del día de hoy. Muchas gracias, querido Rix. Y empezamos con los titulares. Directora del Distrito Municipal de Guayabal agrede a policía en destacamento el puñal de Santiago. La directora del Distrito Municipal, Guayabal, Fior Deniz Tavares, aparece en un video discutiendo con agentes policiales en el destacamento. El puñal de Santiago, al punto de agredir a uno de los uniformados. Se desconoce cuándo fue grabado el video, ni las circunstancias que desencadenaron la agresión de la directora. Lo poco que se puede escuchar del video viralizado es que Tavares se queja de que uno de los agentes le cerró su teléfono y cuando entra un tercer policía lo persigue. Y le da una galleta y vocifera que los uniformados están abusando de ella. Esto luego de que se diera cuenta que la estaban grabando. Y dijo, no importa, ustedes pueden grabarme todo lo que quieran. Acotó. Pero luego persigue a la gente que hace la filmica y le dice, tú no tienes que estarme grabando. Mientras trata de quitarle el celular y lo golpea. ¿Qué habrá pasado para que la directora reaccionara de esa forma? Bueno, hay que esperar más detalles a ver qué realmente es lo que ha sucedido. Porque la verdad es que las personas que son autoridades y que están a la cabeza son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Pero vamos a ver qué más sale a flote sobre este tema. Sí. Sí, ahora estemos también como segundo titular del día. Binader declara de alta prioridad la reforma y modernización de la educación. El presidente Luis Binader emitió el decreto 365.23 que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario. El decreto indica que el objetivo del proceso de reforma y modernización del sector educativo preuniversitario es fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas, así como la prestación eficiente del servicio educativo con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad en la República Dominicana. Señala que este proceso abordará específicamente nueve puntos, entre los que destacan la actualización normativa del sector, la revisión y actualización de las políticas educativas, el fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a la eficiencia del uso de los recursos y la efectividad en el alcance de las metas sectoriales. Y continuando, captan a senadores celebrando en medio de la tragedia de San Cristóbal. Un audiovisual reproducido en las redes sociales muestra a senadores y empleados de la Cámara Alta en lo que parece ser una celebración amenizada por el cantante Avel Núñez. Las vestimentas blancas de los presentes evidencian que la celebración de los congresistas se efectuó tras la instalación y juramentación del nuevo bufete directivo en el Senado, que quedó asentado el 16 de agosto, al mismo tiempo que sucedía la tragedia. En el video se muestra a los senadores Antonio Marte y Farideh Raful. Bueno, hay que decir, hay que como que ver todo en contexto. Sí, tú sabes que estamos en tiempos de política y todo termina politizándose. Se sensibiliza, exacto. Pero la verdad es que la... O sea, es triste decirlo, pero las personas tienen sus vidas y las cosas que están programadas continúan. Pero sí, yo pienso que, de todos modos, como personas que están bajo la mira pública en este momento con una tragedia tan grande, sí es bueno, no sé, recogerse un poquito y tener una imagen tal vez un poquito más empática ante la situación. Sí, eso, por esa parte sí. Bueno, y tenemos... Ah, bueno, Diego, Diego y yo. Vamos, vamos. Bueno, Alcaldía de Nueva York ordena a empleados eliminar TikTok de sus teléfonos. ¡Oh! ¡Wow! ¿A qué nivel llegamos? Hasta ahí. La ciudad de Nueva York ordenó a sus empleados que eliminen TikTok de sus teléfonos asignados por el gobierno municipal, uniéndose a las autoridades federales y a más de la mitad de los estados de Estados Unidos en la prohibición del uso de la aplicación de videos de propiedad china en dispositivos propiedad de gobierno. Si bien las redes sociales son excelentes para conectar a los neoyorquinos entre sí y con la ciudad, debemos asegurarnos de que siempre usemos estas plataformas de manera segura, dijo Jonah Hallow, un portavoz de la del alcalde Eric Adams, en un comunicado el jueves. Ok, ordenó, sí, drásticamente, que eliminen su aplicación. Sí, pero no entiendo la razón. Bueno, Estados Unidos siempre ha tenido como una super batalla contra TikTok por el hecho de que tiene mucha información y TikTok no es de ellos, entonces es como una manera de suministrarle información a quienes, a ellos no les simpatiza que la tengan, entonces, pero de ahí... Son los dispositivos del gobierno, los teléfonos de la empresa. Sí, 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 pero yo no recuerdo dónde fue que en Estados Unidos yo tenía que hacer un procedimiento y me encontré tan extraño que en el formulario que me tocaba llenar me preguntaban si tenía TikTok y yo, ¿qué? O sea, y no tenía nada que ver con redes sociales, lo que ellos... O sea, te preguntaban como que, nombre, cédula, no sé qué, o sea, ID, y de repente, ¿usted tiene TikTok? Y yo, ¿qué tiene que ver esto con el resto de las cosas? Entonces, o sea... Y Eva justo con el TikTok abierto haciendo un palicito. Ella es coraleando TikTok. No, es un tema... Ellos tienen un tema fuerte en ese sentido, pero la verdad es que yo pienso que eso es parte de la libertad de cualquier ciudadano y de cualquier persona del mundo, o sea, controlar lo que tú cargas o no en tu dispositivo y es una red social, no es algo ilegal, o sea, lo encuentro un poco forzoso, la verdad. Sí, porque ellos cuando quieren ellos información, ellos sí, ahí sí se puede. Pero nada, el próximo titular que tenemos aquí nos dice... Un líder talibán dice que mujeres pierden valor si muestran la cara en público. Las mujeres pierden valor si los hombres pueden ver sus caras descubiertas en público, dijo el vocero de un ministerio del gobierno talibán de Afganistán el jueves. Los eruditos religiosos coinciden en que la mujer debe llevar el rostro cubierto fuera del hogar, añadió. El talibán que tomó el poder en agosto del 2021 ha dicho que las mujeres no han sabido cumplir el mandato de usar el jihad, el pañuelo islámico, como corresponde. Y esa es una de las razones para vedar su acceso a la mayoría de los espacios públicos, como los parques, el trabajo y la universidad. Moldi Mohamed Sadiq Akif, vocero del Ministerio del Vicio y la Virtud, dijo en una entrevista en The Associated Press el jueves que si el rostro de la mujer es visible en público, existe la posibilidad de fitna o caer en el pecado. La verdad que a esta altura de juego, en estos tiempos, seguir en esta batalla, o sea, me da muchísima pena porque sí, la verdad es, por ejemplo, yo, cosas que no entiendo es que ellos cuando viajan a otras culturas, quieren como arrastrar eso y la verdad es que, por ejemplo, si yo voy a un país islámico y se dice que no se puede andar con camisa, manga corta, por ejemplo, pues yo tengo que adaptarme porque estoy en su territorio, ¿verdad? Pero la verdad es que, por ejemplo, cuando yo vivía en Italia, yo una vez iba a renovar mis documentos y había una chica islámica y ella andaba con su esposo. Y cuando llega su turno, le dicen, tiene que descubrirse la cara porque tenemos que ver que es usted. Ahí habían como 400 personas en ese lugar, tuvieron que evacuar absolutamente todo y esperar dos horas a que llegara un oficial mujer para atenderla y que ella pudiera descubrir su rostro. Entonces, pobre gente, me da un poco de pena. Sí, 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 pero eso es un tema ya muy viejo y la verdad es que me da mucha pena a las mujeres que tienen la desdicha de no ser medio de esa cultura. Esos talibanes son, esos talibanes detrás de Tarey, son unos tigres. Son unos tigres. Son unos tigres, me poniendo la mujer ahí, fue abajo. Armano su ley y su vaina para mantener los tigres. No, no, no. Son fuertes, son fuertes. Continuando nuestro Random News, mujer que estaba casada con la Torre y Femme estrena Nuevo Amor. No, no, de verdad. Aparece cada tipo de gente. Realmente estaba casada. Se trata de Erika Labrie, tiene objetofilia. Ok. Término que se utiliza para describir una atracción romántica hacia objetos inanimados y por eso hace un tiempo se volvió a olvidar la confesión que hizo al alfirmal que estaba casada con la Torre y Femme. Objeto por el que sentía un profundo amor. Las personas que experimentan este tipo de atracción pueden sentir una conexión emocional profunda, a menudo similar a la que se sienten en una relación humana hacia cualquier tipo de objetos inanimados. Ok. Ok. Puesto a que le prohibieron la entrada de la Torre, ahora asegura que ya tiene una nueva relación con otro objeto y por ello se dio una obligación de divorciarse. Pues esta mujer a sus 50 años ha encontrado su nuevo amor en un jardín público de Montreal, pero esta vez lo cautivó por completo su corazón fue una valla pintada de color rojo. Bueno, pues... Si ella es feliz así para que la coja con tira piedra, pues... Claro, yo le digo que no se case tan rápido, si va a cambiar tan rápido, no sé, la Torre y Femme, después el parquecito, ahora la valla roja... No, y si es por objetos va a encontrarse. En una calle tiene... Oye, yo entiendo que los objetos no son celosos. Tú imaginas, la Torre y Femme está despechada, despechada. Y quizás inventa también que... Digo, no sé si llegan a un nivel de que pelean y celan. Sí. O sea, yo le llego a tener una pensación profunda a algo. Claro, claro. Sí, por ejemplo, te puede gustar mucho tu taza. Exacto. Y es como tu taza y sí. Y casando con la taza. Y te da como el significado de la vida, como la felicidad que tú quieres, el reflejo, el ideal. Bueno, me imagino que ella se sienta así con la Torre y Femme. Ojalá un día pueda entrevistar a una persona así. Ay, Dios mío. Es interesante. Bueno. Sí. Sí, sí, interesante. Sí, interesante. Porque uno lo toma así como a la ligera, nosotros con mucho respeto, pero ellos... Sí, ellos de verdad sienten. No, sí, para uno poder entender qué hay detrás de una persona. A veces yo digo, pero ¿será realmente una cuestión como por likes, views y viralizarse? ¿O es que realmente esa persona tiene una situación mental que la lleva a hacer este tipo de cosas? Oye, de verdad, está fuerte. O sea, si realmente no es por likes y views y hacerse viral, tiene que haber todo un mundo detrás de la salud mental de este tipo de personas. De verdad que sí. Sí, sí, por eso lo odiaba. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro Morning Beat Catch-Up. Para que estés al tanto de lo que está aconteciendo en este planeta Tierra el día de hoy. ¿Con qué venimos por ahí, Rick? Viene ahí el clip del día y vamos a ver, es un poco escalofriante. Vamos a dejarlo ahí. Quédense pensando, es escalofriante. Bueno, ok.